Se propuso mantener en vilo sus angustiados papis. En dos oportunidades, se negó a que descubrieran si esperaban un hombrecito o una mujercita. Yasmin Pinedo intentó una vez más conocer el sexo de su primogénito. La chinita, acompañada del tiburón acereto, se sometió a una nueva ecografía en vivo, que esta vez dio como resultado que a una niña viene en camino. Doctor, queremos ver esa partecita. Acá está. No me diga, no me diga. ¿Lo pudo ver? Ya, yo te voy a ver. No me diga. Acá. No me diga. A ver. Dígame. Espérate, espérate. Ahí está, acá. Espérate, espérate. Ahí está. Acá. Pero, ¿es lo que yo pienso? Dime, dime. Mátete. ¿Es lo que pienso? ¡Por favor! ¿Es lo que yo pienso? Por favor. Doctor, mamá era un infarto. Yo sé, yo creo que ya sé que esa hubiera sido mamá. A ver, estamos en una consulta privada y el doctor le va a decir a Yasmín si es un varón o es una niña. Bueno, es una niña saludable. ¡Es una niña! ¡Es una niña! ¡Es una niña! ¡Una chinita! ¡Una niña! ¡Una chinita! En verdad estaba como cuando te van a decir los últimos números de la tinca que vas a ganar y ya se te sale el corazón. En verdad ha sido bastante emocionante. De por sí ya es una felicidad, es algo increíble. Esto fue como el sello de ya saber realmente exactamente qué es, empezar a pensar en los nombres y todas las cosas que se vienen. Siempre en todas las ecografías salta bastante, siempre es muy movediza, debe ser como la mamá intensa. La pareja recibió entre lágrimas la buena nueva. La madre de Yasmín estaba más que segura que sería abuela de una mujercita. Y no apostó siempre por el varón. Ahora le tocará invitarle a un almuerzo a su suegrita. Sí, esa es la parte que no me gustó. Esa es la parte que no me gustó. En realidad yo le decía, no, va a ser hombre, va a ser hombre. Me decía, no, mujer. Pero mientras venga Sanito al mundo, yo voy a ser, bueno, Yasmín y yo vamos a ser los hombres más felices del mundo. Yo creo, como dice ella, no, esto es un sello. Desde el día que me dijeron de que Yasmín estaba embarazada, bueno, para mí ese día fue el día más feliz de mi vida. Ya ahorita el sexo creo que pasó a segundo plano en realidad, porque ya lo importante era que dentro del vientre había un niñito que va a ser mi hijo, mi hijo, mi engreído. Y nada, ya sabemos el sexo va a ser mujercita y estamos felices por eso. De ahora en adelante iniciarán la búsqueda del nombre para la pequeña. La integrante de Los Leones se prepara para ser engreído por tres mujeres. Que tú eres la primera que me dice eso, todas han estado diciéndome, no, ahora tú vas a engreír a tres mujeres. No, ahora las mujeres me van a engreír a mí, pues sí o no, lo justo, lo justo. Que viene con amor, con una pareja que está más sólida que nunca, y sobre todo va a llegar a un ambiente lindo, a un ambiente muy bonito, lleno de buena vibra, y creo que eso es lo más importante. La feliz pareja conoció el sexo de su futuro bebé en el mismo set donde vivieron momentos inolvidables.